Hemos invertido la tendencia de los abandonamientos, es decir, que ahora hay un mayor número de peticiones. Ahora estamos en el 44%, que anteriormente estábamos en apenas un 22%. Y otro efecto colateral y añadido a la campaña positivo es el número de las denuncias con la intervención y la campaña que está haciendo la policía de seguimiento del incibismo. La colaboración ciudadana ha permitido aumentar el número de denuncias en este sentido. Estamos en una treintena de denuncias, hay que tener en cuenta que en la misma fecha del año pasado solo teníamos siete denuncias.